Otro punto que a nosotros nos ha parecido fundamental y es el tema de que ha habido, hemos tenido por escrito dos cosas que a nosotros nos parece importante que ustedes también consideren y es que se ha planteado que este proyecto como objetivo es un inmueble propio. Lo que nosotros habíamos visto en su momento es que había la intención de que una vez que finalizara el proyecto se iba a devolver, se le iba a entregar la construcción a la administración, cosa que nos parece que es obvia porque son en terrenos del Estado. Pero la última oferta que vemos del BCI en los expedientes es que dicen claramente que no hay devolución, que no hay opción de compra al final. Entonces esto, porque la gente dice, le ponen el nombre muy técnico, arrendamiento operativo, pero cuando no hay devolución estos cambiaron alquiler por otro alquiler porque al final el bien, no siendo viable jurídicamente, no estaría regresando. Es muy importante el análisis de los escenarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en ese documento dice que hay amortización. Bueno, ustedes saben, pero yo no tengo que explicar que con amortización estamos hablando de arrendamiento financiero. Entonces, la preinversión no es un requisito, no es un tema de forma. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, ver el tema del avalúo, pero efectivamente no está. O el tema de, por ejemplo, cómo fundamentar los ahorros tampoco está. Entonces, como bien dice doña Marta, las decisiones de cómo se va a contratar todavía están bastante más adelante porque el proyecto no cuenta con una preinversión. Los datos que están en el expediente muestran que no hay devolución, por lo menos en la propuesta que hizo el PSI hasta ese momento. Y entonces, a nosotros nos parece importante como reiterar que la preinversión no es simplemente como decir, ahora termine la preinversión, sino que la preinversión es la fase que me ayuda a tomar las decisiones. Y eso es una de las partes más importantes del advertente. Gracias.